Frenadeso Noticias Bueno, ante todo el pueblo panameño, decirle que teníamos una deuda los cinco, de venir acá a agradecerle toda la solidaridad que brindaron durante la larga lucha con la que se logró la liberación nuestra, hace ya tres años. Nos unen esos principios, la lucha por la justicia, la lucha por la dignidad, la lucha por un mundo mejor. Y en la prisión conocimos muchas acciones de los panameños, del partido de ustedes, siempre ligados a las mejores causas de Latinoamérica y sobre todo de Cuba, que es un país en mano de Panamá. Y apenas acabo de llegar acá, me complace que tengan este evento y poder estar aquí, sentir ese fervor que hay aquí de unidad, de lucha. Y además poderle transmitir directamente este agradecimiento al pueblo, es un enlazo muy estrecho con Panamá, país que pude conocer, país donde tengo gente muy querida aquí. Y como dijera Martín, sin quitarme el polvo del camino, estoy aquí participando con ustedes, llenándome también de este compromiso, sumándome ahí a las causas que ustedes tienen y en las nuevas tareas que tenemos por delante. A eso íbamos, ¿qué papel juega ahora Antonio Guerrero dentro de ese escenario del combate, la batalla, las ideas como nos enseñó nuestro comandante Fidel, Martín? ¿Qué tareas estamos jugando ahora y qué mensajes le damos en medio de toda esta gran lucha de la hegemonía en debilidad del imperio estadounidense? Ustedes que vivieron parte de ese secuestro que hubo allá, ¿qué mensajes también le damos en todo ese entorno de lucha que hay a nivel continental y mundial? Sí, en lo personal ya tenemos nuestras responsabilidades concretas, nuestras tareas. En el caso mío personal, trabajo en uno de los grupos empresariales de la construcción de Cuba, muy satisfecho con la responsabilidad que tenemos y hacemos las tareas como se debe hacer, como dijera Martín, el deber sencillo, la parte del deber que nos toca. Bueno, en la otra batalla es una batalla todos los días, no es secreto que la política del imperio sigue siendo, pues es y seguirá siendo incluso destruir la revolución cubana, destruir todos los movimientos que puedan cambiar el sistema social injusto que impone el capitalismo brutal, que no soluciona en verdad los problemas de nuestros pueblos. Nosotros, una isla pequeña, con los ideales de nuestra historia, con la guía eterna de Fidel, con la revolución que hemos construido, seguimos adelante ante las nuevas tareas que tenemos, ante los nuevos retos, enfrentando diariamente el bloqueo que todos conocen, que también recibimos el apoyo de los panameños, recibimos el apoyo de todo el mundo, porque es un bloqueo brutal, es una guerra que intenta frenar el desarrollo de nuestro país, la satisfacción del pueblo, las cosas que ustedes conocen, la medicina más vital, el implemento más necesario para la aviación, para el deporte, en todas las ramas, incluyendo la construcción, afecta esa política cruel. Y en medio de eso, en Panamá nosotros tenemos siempre un aliado, los pueblos de América Latina, y nosotros, que es la seguridad, vamos a seguir construyendo nuestra revolución, porque es lo justo, es lo que llega al pueblo, es lo que le da la educación a nuestros niños, es lo que nos da la garantía de una seguridad ciudadana, es lo que le da la garantía a la atención médica que reciben todos los cubanos, y es lo que le da la garantía también a la dignidad, a la solidaridad, a los principios, a las cosas que hacen vencer, como nos hicieron vencer a nosotros todos estos años, que ellos mismos nos pusieron a prueba injustamente, pues así resiste el pueblo, porque nosotros no hemos sido más que un cubano más, en una posición. Y entonces, esos valores van por encima de todas las cosas materiales que puede ofrecer la sociedad capitalista. Ese mensaje se lo transmitimos modestamente, sencillamente, a la juventud, y lo expresamos aquí, a los hermanos, a ustedes, a los hermanos panameños, lo expresamos con sinceridad, con sentimiento. Esos valores nacieron, lógicamente, de los ejemplos, el ejemplo de Che, el ejemplo de Martí, el ejemplo de Macén, nuestra historia, el ejemplo de Fidel, el ejemplo de Camilo, que hace dos días estábamos cumpliendo un aniversario de su caída, igual que la de Che, el 50 aniversario, en fin, que esas armas ideológicas, como decía Martí también, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedras. Y un principio justo desde el fondo de un acuerdo puede más que cualquier ejército. Así es. Bueno, queremos expresarle desde las organizaciones que integran Frenadeso, y nuestro partido del Frente Amplio por la Democracia, que es un honor que usted esté presente en este Congreso, que cuente que en Panamá tienen hombres y mujeres junto al pueblo cubano, en la solidaridad y en la batalla constante, porque hay que liberar al mundo de esta opresión que es el imperialismo yanqui, y el imperialismo de todos lados. Así que cuente con eso y tenga presente que usted, igual que sus cuatro hermanos, estuvieron presentes en nuestra lucha cotidiana, y cuando se dio la libertad, que ya la justa libertad, fue igual un regocijo muy importante para nosotros también. Así que muchas gracias. Un placer estar aquí. Muchas gracias a todos. Frenadeso Noticias.